Diferencias entre comprar una empresa y registrar una empresa aquí en los Estados Unidos. Hay personas que piensan que registrar una empresa en los Estados Unidos y adquirir una nueva o comprar una empresa acá en los Estados Unidos es una transacción parecida o muy similar. Resulta que son dos cosas totalmente diferentes. Cuando registras una nueva empresa, estás comenzando un proyecto desde cero. Estás registrando un número EIN, que es el número del Employer Identification Number en Sudamérica. Es el equivalente al número de identificación fiscal. Estás solicitando un número de identificación fiscal nuevo para una nueva empresa en los Estados Unidos. Cuando registras una nueva empresa en los Estados Unidos, tienes que esperar hasta 15, a veces 20 días para poder registrar una empresa en los Estados Unidos. Una vez tienes el número de identificación fiscal y el registro de la empresa, entonces vas a poder ir a la sucursal del banco para poder abrir la cuenta bancaria a nombre de la empresa. Ese es el proceso que se puede llevar entre 15 y 25 días, depende del estado en donde registres la nueva empresa. Si compras una empresa, es algo que se puede hacer muy rápido, tan rápido como en 24 horas. ¿Por qué? Porque ya esa empresa tiene el número EIN, es el Employer Identification Number, ya está registrado por la persona que registró en su momento esta empresa que estás comprando y ya el registro en el estado también existe. Entonces, es súper fácil hacer dos cosas, o abrir una cuenta bancaria nueva con esa empresa que estás comprando, o simplemente ir al banco para que te puedan trasladar o te puedan hacer el traspaso de la cuenta que ya existe a nombre de esta empresa que estás comprando. Y lo mejor que tiene el comprar una empresa en los Estados Unidos es que lo puedes hacer muy rápido, tan rápido como en 24 horas. ¿Por qué? Porque solamente hay que transferir las acciones que estaban a nombre del dueño anterior, ahora hay que transferirlas o trasladarlas al nuevo dueño o a los nuevos dueños. En ambos casos, recuerden que es súper importante que todas las personas que estén en el registro de la empresa tienen que ir físicamente a la sucursal del banco. Repito, recuerden que todos los que estén en la empresa, sea que la registres nueva o la compres, tienen que ir físicamente al banco. Por eso les recomiendo, si van a tener un socio que no está en los Estados Unidos o que no puede viajar hacia los Estados Unidos, primero, registren la empresa o compren la empresa a nombre de la persona que está en Estados Unidos o a nombre de la persona que puede viajar hacia los Estados Unidos para que no tenga problemas al momento de abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa.